Son 106.5 Vamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, saludamos la presencia de nuestro compañero y amigo Don Pedro Jimena. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Aníbal Herrera, saludos al país. Saludos a Aníbal, que está en la vía digital desde su hogar. Saludos a César Cabrera. Saludos al patrón Ángela Costa, doña Consuelo de Espradel. Es su tarde libre porque trabajó en la mañana, como siempre, cada miércoles. Y saludos a Yoba, a Mauri, a nuestra productora nueva, a todo el equipo. Vamos a permitirle a Aníbal saludar para que regresemos de inmediato con su tema, Don Pedro Jimena. Hoy nada más tienen dos minutos, todo para comentar. Cómo no, cómo no. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, César Virgilio. Saludos a doña Consuelo, que está en casita, disfrutando de su tarde bien merecida. Buenas tardes a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Sí, porque Danisa le dio un chance porque Lea lo que quiere es explotarla. A Danisa porque tenemos una productora de verdad hoy. Saludos a Leisa y saludos a Lea, ambas excelentes productoras. Lea, que es la maestra de todos nosotros, no pudo venir. Por suerte, renunció. Adelante, Pedro. Mira, la audiencia en donde se está conociendo la medida de coerción a los imputados del caso 13, pues el Ministerio Público está ahora en ese proceso, pero se pidió prisión preventiva para ocho de esos imputados, incluyendo a Michelle DeSemmes. Y se pidió para el chofer que está involucrado en la trama y para el no vidente, prisión domiciliaria. Los muchachos esta semana aquí debatían cómo van a manejar ese tema de la prisión domiciliaria de una persona no vidente, de una persona de escasos recursos económicos, de una persona que no puede valerse a sí mismo. Y cuando hay una prisión domiciliaria, pues se supone que hay una seguridad impuesta por el Estado para cuidar que esa persona no se movilice del lugar establecido en la decisión judicial que tome el juez. Vamos a ver cómo lee esto el juez. El juez puede dar menos, pero no puede dar más que lo que le pida el Ministerio Público. No puede fallar extra petit. Si yo fuera el juez, en el caso del no vidente, yo le daría una presentación periódica en lo que se va investigando eso. Un tema hasta humano. Es lo sensato. Eso es una cosa de sensatez. Tú no entiendes, ni sentido común. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo pasa esto. Ya el Ministerio Público y los jueces nos han acostumbrado que todo en materia de corrupción tienen que ir a prisión, que no hay manera alguna, ni en el derecho comparado, que he estado leyendo algunos textos de cómo se maneja esto en otros países, como Costa Rica, que tiene una fortaleza institucional sin precedentes, que muchos de esos jueces y Ministerio Público se formaron, hicieron un curso de especialización en la Universidad de Costa Rica. La propia Jenny Berenice. Yo tuve la oportunidad de compartir aula con ella, año 2010, 2009, por allí. Y todos esos grandes magistrados de la Suprema y el quehacer jurídico, pues, estuvimos por allí durante más de 20 días en procesal penal, procesal constitucional. Vamos a ver, porque al parecer aquí en el país se le olvidó que son siete las medidas de coerción y que la excepción es la prisión preventiva. Pero el tema que me ocupa, que lo había pospuesto a petición de mi amigo y hermano César Cabrera, persona mayor a quien respeto, quiero y admiro mucho, le agradezco mucho a una persona brillante, César, un gran ser humano, es el tema de la casa. Y quiero hacer este comentario porque uno tiene una responsabilidad con las personas que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen aquí en Sol de la Tarde, con el país y con uno mismo, porque ese es el periodismo, periodismo responsable. No decir una cosa hoy, mañana me llaman, me dan un cariñito y pasado vengo con otra. No, 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 eso se llama charlatanería y yo creo que no soy charlatán, no me formaron para eso. Mira, Fellito Subelví, que es una persona que admiramos, respetamos y queremos muchísimo todos los que estamos aquí y que entendemos que tiene la mejor de las intenciones para lo que será su administración al frente de esta institución, pero ha tomado decisiones quizás por el deseo de montarse en la misma ola de que todo lo que estaba no servía y que todo lo que estaba hay que cambiarlo para, aunque yo no haga nada, digan que lo hice yo. Fellito suspendió el contrato con la empresa AAA. Yo no sé si ese contrato era bueno, yo no sé si ese contrato era malo, porque no lo tengo, no sé cuáles eran las cláusulas. Pero ese contrato se vencía ahora en julio y ¿por qué lo cancelaron si se vencía en julio? Bueno, es que si se vence no da nota de prensa, no da titulares de periódicos. Ahora que el titular de una institución diga, cancelé este contrato lesivo al interés nacional, boh, portada, periódico hoy, portada, periódico el día, portada allí y portada acá. ¿Verdad? Ahora, él canceló ese contrato. Esa empresa es de Ángel Rondón. Sí. No me importa de quién sea. No me importa, ni sé qué pasó ahí, ni a quién se lo dan. Lo que yo te puedo decir es que la CAS no tiene cómo cobrar ahora. ¿Cómo? La CAS no tiene cómo cobrar. ¿El agua, los servicios? No, no tiene cómo generar la facturación. Tú vas a la CAS hoy, hace cuatro meses, y no puedes pagar tu factura porque la CAS no está en capacidad de generar la factura del consumo tuyo. Y te estoy diciendo porque, además... ¿No tiene una base de datos de los clientes? No, porque solo manejaba AAA, que era quien hacía ese trabajo para la CAS mediante ese contrato. Entonces, yo digo, ¿cómo tú cancelas, anulas un contrato de servicio tan vital para el sostén de una institución que da un servicio vital para la vida de los capitaleños? Y de Boca Chica. Boca Chica creo que tiene un cobre. No, Boca Chica tiene su propio... O sea, ¿cómo tú haces eso si tú no tienes la plataforma que va a sustituir y va a permitir que esas facturaciones fluyan? No sé en qué cabeza quién asesoró a Fellito para cometer un error de esa naturaleza y la CAS está dejando de percibir grandes sumas de dinero que necesita la CAS para todos esos proyectos que Fellito tiene en carpeta para beneficio de nosotros, lo que vivimos en esta capital. Pero no se puede pagar. Yo tengo cuatro meses que la factura de aquí donde está mi oficina en la FE no se puede pagar. ¿Por qué? Porque no se genera el consumo, porque no hay una plataforma... No se genera la factura. No, no se genera. Entonces, si no se genera... Pero esa base de datos no es de la empresa privada. Esa base de datos es de la institución. Bueno, entonces me gustaría que alguien de la CAS nos llame y nos diga ¿qué es lo que está pasando? Tiene que ser de la institución, porque los clientes no son de AAA. AAA es un instrumento de cobranza. Bueno, parece que... Una tercerización de la cobranza. Correcto. La tercerización de un servicio. La tercerización de un servicio. Un intermediario, entonces. Saludos de mañana cuando yo termine. Cuando Pedro termine yo voy a... Mi cariño siempre para ti. Acuérdese que tenemos un problema de tiempo. Sí, sí, sí. Tenemos poco tiempo. Termino ya, porque Denise nos ha puesto ahora una mordaza aquí. Sí. Bien por ti, Denise. Ya en 20 minutos me redujeron a tres. Ven todas las tardes, Denise. Pero hay que adaptarse a esto. Entonces... Pero me copiaste, Pedro. Si son unas cosas de servicio, tercerizada. El cliente no es de AAA. El cliente es de la CAS. Yo voy a explicar... Yo voy a explicar una experiencia cuando Pedro termine. Exacto. Yo deduzco que todo esto es fruto de eso porque coincidencialmente ocurre cuando se anula el contrato de AAA. Si es cuatro meses es eso la situación. Esa es la situación. Sí, claro. Porque yo no puedo hablar de incapacidad porque yo no conozco el personal que está laborando allí. Sería muy arriesgado de mi parte llamar incapaces a esos empleados. Jamás le diría incapaces. Jamás le diría que no saben lo que están haciendo. Jamás. No lo haría nunca. No, no, no. No, posible. Un hijo de fello suberví tiene que ser brillante por naturaleza. Mi amigo fello y fellito. Entonces, hay otro problema. Los poquitos que le han logrado la facturación le han aumentado el costo en un 750%. Conozco casos que me han llevado la factura y yo las he visto, incluso parientes cercanos a nosotros. Factura de un hogar que pagaba 350 pesos y en los últimos tres meses le aumentó a 1.500, a 1.700 y a 2.000 pesos. Y yo, ¿bajo qué parámetro? ¿Qué pasó? No, que el agua es un servicio muy barato. De acuerdo. Es verdad. Entiendo que el agua hay que pagarla como se paga la energía eléctrica. Es un servicio vital. Y la casa hace hasta lo imposible para servirlo. Ahora, 750% en medio de una crisis, de una pandemia, sin avisarle a esa persona. Imagínese usted, yo tengo, yo soy un empleado privado, gano 30.000 pesos, mi esposa gana 15. Y que tenga que pagar 2.000 de agua. Y que tengo que pagar 2.000 de agua. ¿A dónde voy a llegar? 5.000 de luz y 15.000 de casa. No, no, no estoy hablando de mí. Estoy poniendo un ejemplo. Me estoy proyectando en miles, cientos de miles de ciudadanos dominicanos que están viviendo eso. En todos los niveles. Entonces yo quería hacerle un llamado a Fellito para que él se siente con la cabeza fría, tranquilo, y analice esa situación para que le dé una respuesta, no en palabras, sino con resultados y que se corrijan esas anomalías que hay en la casa. Porque yo apuesto a una buena gestión de Fellito Suburbia. Así es, apostamos todos. Yo apuesto a él. Así es. Tú ibas a decir algo, César, para que...